... ... ... ... Usted, profesionalmente, ¿qué es maestro? ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Por qué se metió completamente? A mí me gustó el espectáculo desde luego. Yo no estoy... Yo no fui profesional Yo he metido eso y prácticamente toda mi vida he vivido del espectáculo. Esa es la oportunidad. Eso ha sido mío toda mi vida. Y a mí hace 10 años me llamaron los señores para que armáramos ese baile y tiene 10 años 10 éxitos. No hemos fallado un año siquiera hemos fallado. Maestro Morquiano nos cuenta cómo es el proceso de digamos el montaje de un espectáculo se sientan echan la pipa Por ejemplo, nosotros nosotros nos sentamos y empezamos a discutir y a pelear entre comillas que esto, que este, que este este, que este el artista este, que este ya vino, que este no ha venido Entonces, ahí lo vamos armando siempre con una mira que hay que tener varios géneros musicales que es un secreto que a veces no lo tienen en cuenta porque tú con varios géneros musicales estás cogiendo varios puntos De pronto a tu esposa no le gusta el vallenato Claro, pero le gusta Y entonces ya van los dos Entonces hay gustos para todo el público Entonces empezamos a discutir eso Después que discutimos eso nos vamos a los números Si los números dan con el punto de equilibrio Hay que poner un punto de equilibrio Tú no puedes pensar que vas a llenar eso para pagar porque nunca vas a ganar Tú tienes que poner un punto de equilibrio que con el cincuenta, sesenta por ciento tú debes de pagar eso o salir a la playa que llamo yo lo arte o al contrario te hago Pero ustedes primero tienen como un presupuesto del costo de los artistas y con base en eso dicen Entonces aquí hay que cobrar tanto el licor, etc. Es correcto, es correcto Entonces de acuerdo a eso se va a cobrar y si la entrada da con los artistas que vayas a poner Sí Porque tampoco puedes poner una entrada cuando los artistas que tienen no pagan, no valen la pena Entonces, vas a poner una entrada porque traes artistas que lo merecen Por ejemplo, ahora el 7 de diciembre se trajo a Irberto Santa Rosa Muy costoso, pero eso se reventó Sí, y salieron bien Claro, claro, muy bien Y dentro de los derechos, por ejemplo, de firmación ¿Eso cómo se maneja? O sea, ahí ellos que dicen Hey, a mí no me firmen o... No, 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 aquí los derechos nosotros los tenemos precisamente en el mano a mano que yo hice hace tantos años de Niki y Arroyo cuando vine un día después de tantos años me vinieron vendiendo el cine y me dijeron ¡Ay, este cine! ¡Ay! Yo creía que era que esto no había hecho otro cuando yo paso porque es un video cuando yo paso el video ve allá el logotipo mío y veo que que el guay Chimelén me está diciendo el alcalde de Santa Marta y el gerente y el señor Arteta dice que esto se acabó ¡Ay! la gente se... y ahí es cuando metimos entonces fíjate tú que esto siempre lo han fusilado ahora no se habla como está tan celoso esto con la comunicación allá no, allá allá no están firmando profesionales no aceptamos que firmen de pronto la gente con el celular con el casero sí, pero así que firme profesionalmente no porque no sabemos que que vaya vaya a hablar el artista eso no... pero el secreto está en eso en hice primero al presupuesto qué es lo que se va a gastar qué se puede meter y cuántas personas puede meter que no se ha exagerado no vamos a hablar tienes que poner un punto de equilibrio que te quede el margen de tu ganancia aquí se empata y aquí se empieza a ganar claro, claro ese... eso es lo que se hace bueno, sigamos hablando de... cuéntenos un poco anécdote de otros artistas que usted trajo en los años 80 mujeres, mujeres cuáles ah bueno, quién eres hombre, este... tengo una anécdota dos cosas que me pasaron con las chicas del cambio yo me tengo que ir para Neiva chévere y ellas llegaron aquí al lado y yo salgo para Neiva y me quedo en Bogotá en Bogotá el empresario que yo había arreglado para llegar hasta allá nos mandó un bus por el bus salí de Bogotá para Neiva a las 6 de la tarde como eso a las 12 de la noche pues el bus se dañó entonces me dicen las peladas oye Arteta ¿qué hacemos? y yo no bajé se vamos a empujar y se bajaron un poco de peladas a empujarse a empujar y llegamos allá a las 10 de la mañana y a las 10 y media había que presentarse en una visita y entonces yo cogía las peladas y las animé y le di y nos metimos y salimos bien bien de eso en esta cosa hay veces pasan cosas que uno no lo espera y tal como que lleve también a las chicas del cal al pájaro el pájaro es un pueblo que tenía 70 casas pero era de pura gente de 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 cuando la época si si yo me presenté allá y eso estaba lleno de indio y un poco de indio yendo a las pelas y yo asustado y ahí nos metimos 3-4 días y en el pájaro yo llevaba todos los grupos y les duraba 3-4 días porque cada uno de esos ponían un poco en la y respondían que se ponían en la puerta y como todo era gratis todo era gratis todo era gratis eso se amontonaba y eso eso me pasó a mí con las pelas y gratis si sí ahí sí iba a la fin porque era 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 el espectáculo es muy bonito hay una cosa que yo saqué en mi libro que dice usted publicó un libro estoy armando lo que dice que es un gusano que se te ve como ese que tienes tú a la brusa es muy mínima que se le mete eso sí el tipo siempre está pensando en eso esa es una cosa que el tipo siempre está pensando en eso y aquí maestro perdón emir vamos al caso aquí se presentó la colombia la orquesta colombia all stars que fue una agrupación que se fundó en bogotá por iniciativa del comunicador no ley martin ley martin y después la madre la madre la madre era 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 el director musical y jimmy salcedo era el director bueno te acuerdas hicieron un programa en punch hicieron un programa en punch yo lo tengo sí yo fui quien armando escobar me prestó el beta yo lo digitalicé y lo publiqué y todo el mundo eso circula por todas las redes sociales está en blanco y negro eso fue en el año 79 por allá no sé a finales 78 exactamente fue el 78 78 bueno no sé cuéntenos esa agrupación se presentó en barranquilla usted recuerda esa presentación hombre esa presentación precisamente fue el día que yo presenté por primera vez a diomedes 10 aquí en barranquilla eh eh yo arreglé con jimmy y con Mike con con ley martin y venían en esa en esa venía 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 juan piña si si venía juan piña jairo y casales yo arroyo saoco piter pimienta estaba estaba wilson saoco estaba wilson saoco y acá estaba madrid y estaba jimmy salcedo en el piano y y pantera estaba galán en la trompeta armando armando galán si armando galán estuvo ahí claro como invitado porque él allá en bogotá y jones gaviria de fruco y estuvo wilson vivero estuvo willy salsero y el peruano que falleció en el bongo bueno grandes artistas una colombia al estar como una especie de españa al estar esa esa yo ahí donde está el portal del prado ahí alquilé yo ahí alquilé yo la caseta ahí había una caseta ahí había una caseta como se llamaba se llamaba la zaporrita esa una capital la había alquilado él tenía el terreno ese y yo le yo alquilé eso y ahí metí a diomedes lo metí a diomedes con la colombia orestal recuerdo que metí un hielo increíble y de paso cayó un aguacero cayó un aguacero y con todo aguacero de esa vaina esa vaina se llenó se llenó lástima que esa orquesta no duró mucho no eso yo no sé porque no funcionó se deshizo que era jodido y reunir a esos tipos no vaya a creer que cualquier que cualquier pendejada haber reunido sobre todo cuando para reunirnos a ellos fíjate tú que que ahora saúl saúl deshizo a las voces de villo porque tú tienes que sostener una vaina de eso no te dio nunca nada en el corazón nunca te dio nada en el corazón con tanto preocupación entonces una vez una vez ahí me están entrevistando y resulta que yo andaba jodido no sabes me la muera y el tipo llega me dice la teta me dice la teta me dice y entonces yo estaba en Montería esperando un lugar me dice la teta y entonces tú cómo haces ese corazón yo loco ese corazón hay para todas no veje cómo haces para manejar esta vaina maestro vamos a hablar así resumidamente recuérdenos cuáles eran las casetas que había antes mi tío quito la zaporrita bueno toda la tremenda bueno cuéntenos así resumidamente cuáles eran las bueno cuando hablamos de casetas en la costa es distinto bueno el salón no era burrero cuando yo estaba muy niño que no me dejaban entrar yo alcancé mi tío 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 aquí se metía más cliente tú lo que era mantecaña era un circo mantecaña tenía 30 el mundo que estaba así esa porque yo yo me hago socio de él y entonces tú él llegaba y alquilaba por ejemplo un parqueadero y hacían una posa técnica y se instalaban 30 la pista era de madera fíjate que ahora ya no hay vista ahora como está el cuento de parco no hay pista y es donde quedaba mantecaña mantecaña no tenía mantecaña estaba al lado del estadio donde se montaba que no se cabía y la zaporrita se instaló allá donde donde te dije ahí estaba la plaza de la plaza pero llegó un momento en que el señor aguchaybe sacó el toro el toro sentado el toro sentado estaba con nosotros que era por torta yo duré en la tremenda 10 años la tremenda la tremenda la tremenda es una caseta grandísima donde esa queda esa esa queda allá abajo entre la 43 y la 44 en la 50 en la 51 ahí quedaba eso que hoy en día eso está lleno de edificios ahí ahí había otra caseta había una yo no sé si ustedes recuerdan que vino venía una que era giratoria esa estaba ahí frente a Sao esa era una que era giratoria una muy buena y esa era era muy llamativa era giratoria estaba esa estaba el tanganazo si el tanganazo que era era otra caseta hoy en día prácticamente nos hemos quedado sin sitio está la planada que es allá en la puerta de oro está esa otra que nosotros vamos a hacer